hola muy buenos días les saluda suanita y sagirre que bueno que nos sigan a través de su yapa fm exterior un saludo para la gente que se dirige de repente va en su carro para su lugar de trabajo está en la casita haciendo los quehaceres está escuchando la radio que bueno no ven por la televisión a través de su yapa tv y nos siguen por youtube muchas gracias especialmente le mandamos un saludo a la gente linda que siempre nos refieren que nos ven fuera de las fronteras de honduras gracias por estar pendiente del programa hoy vamos a estar hablando como cada miércoles de los temas relacionados con la salud del paciente diabético y hablaremos de este tema que pocas veces se toca pero es muy importante la depresión en los pacientes que cursan con la diabetes para hablar de este tema me acompaña la licenciada paula valdez psicóloga del instituto nacional del diabético bienvenida como es muchas gracias buenos días verdad un saludo igual de antemano para todos los pacientes de el inadi del instituto del diabético para los compañeros de trabajo que día a día verdad hacen el proceso de acompañamiento con nuestros pacientes y esa parte muy importante la parte psicológica la parte afectiva que muchas veces se ve descuidada en el paciente creemos que se limita a un tratamiento farmacológico de repente a ver cómo andan esos niveles de glicemia pero esta parte anímica es fundamental para que el tratamiento vaya bien licenciada si mira el hecho de que nosotros trabajemos en el tema de salud mental con nuestros pacientes hace de que ellos tengan a bien empezar a comprender de que es una responsabilidad interna el como ellos están o como ellos se sienten porque del momento que tienen que pasar por una dieta por un tratamiento con fármacos por hacer ejercicio por hacer una fisioterapia de repente el ese proceso suena algo bien engorroso para el paciente porque tienen que adquirirlo como hábito como una disciplina verdad otro de los factores importantes de mencionar es que se vienen situaciones cuando hay una diabetes que no está bien controlada haber dado que ha habido un descuido del paciente ya sea en una mala administración de su medicamento o un descontrol alimentario verdad o la misma enfermedad en sí no ocurre un buen proceso como procesos de amputaciones problemas renales problemas en su vista verdad como él puede afrontar una persona todo esto y como le comentaba al principio que el peor de los casos a muchos de ellos les toca vivirlo solo las familias se aísla no hay quien les apoye quienes oriente para poder llevar este proceso difícil es que desde el momento que se le dio un diagnóstico a uno de nuestros pacientes para la persona genera un momento de tristeza verdad un momento de qué voy a hacer y en ese momento es donde usted empieza a ver que ese paciente empieza a aislarse empieza a no saber cómo tomar decisiones o cómo rechazar ese proceso también porque la mayoría de los pacientes cuando inician ese paciente prediabético cuando se le dio un diagnóstico dice no es una enfermedad un resfriado entonces cae en un ciclo donde el primero me va todo motivado y hace de todo pero después dice no yo ya soy bien y deje el proceso hay negativo ahí hay un proceso de negación verdad pero luego de eso cuando ya hay resultados donde esos resultados ya no son favorables licenciada y regresa regresa a la consultiva se le dice usted si ya es diabético y ya tiene que hacer todo el proceso completo ya tiene que empezar a hacer esto lo otro y ese paciente lo que hace es estar pensando y si hubiera y si no podemos regresar así entonces lo que es la la depresión estamos hablando cuando estamos constantemente en ese pensamiento hacia atrás en ese pensamiento negativo en ese pensamiento de no puedo en ese pensamiento donde no hay salida en ese pensamiento del hubiera cuando una diferencia verdad entre la ansiedad porque la ansiedad es lo que pensamos hacia el futuro entonces hablamos de depresión y en pocas palabras depresión es lo que pensamos hacia el pasado en el hubiera y cuando hablamos de ansiedad es cuando pensamos constantemente en lo que puede suceder en el futuro y en el que haría y ahí se juntan las dos porque muchas veces la persona cuando es digamos ese diagnóstico de prediabético le dicen usted es prediabético y comienza a hacerse un panorama de lo peor que le puede pasar cuando ni siquiera comenzado un tratamiento cuando no ha experimentado ninguna complicación y allí entra la ansiedad así es o sea todo paciente pasa por lo general y todas las personas podemos tener algunos criterios en un episodio depresivo un episodio ansioso o sea mire sentir tristeza no es malo es parte del ciclo de la vida del ser humano pero el tiempo que duramos con ese proceso de tristeza es lo que nos hace caer en un declive y ya se convierte en un episodio o en un trastorno de acuerdo a la temporalidad llámese depresión verdad y llámese ansiedad la mayoría de nuestros pacientes ya no ya le explicaba anteriormente verdad nuestros pacientes diabéticos pueden padecer de depresión pueden padecer de ansiedad pueden padecer de trastornos del sueño trastornos alimenticios más de alguno de esto se manifiesta dentro de nuestros pacientes no es que todos lo sean pero más de alguno de estos criterios se van a manifestar entonces estamos hablando que depresión en episodio es cuando esa persona viene iniciando y esa temporalidad no es mayor a los seis meses sí y estamos hablando de que después de seis meses él y los tipos de procesos que lleve ese paciente lo hace ya a través de un proceso diagnóstico por observación por entrevista en algunos momentos por test verdad porque hay una la depresión mayor es cuando te imposibilita o te incapacita para poder hacer ciertas funciones y ya va causando te deterioro en el aspecto social en la familia en lo laboral y las relaciones interpersonales en general algo muy interesante mencionar es que el paciente diabético tiende oscila en su carácter es decir mantiene un carácter un poco agresivo de repente otras veces está un poco timorato muchas veces se siente triste entonces ahí no sabemos distinguirlo o generalmente se permanece mucho tiempo molesto y decimos no pues no está deprimido si sólo pasa enojado pero podría ser una reacción a un proceso depresivo que está cursando a raíz de niveles inadecuados de azúcar o de glucosa en sangre un tratamiento no controlado se está descuidando con la alimentación muchos factores que pueden incidir pero antes de seguir quiero invitar a la gente que nos sigue esta mañana para que nos pueda llamar 22 57 17 04 es el número habilitado en el estudio de suyapa medios y también nos puede mandar su mensaje vía whatsapp al 99 02 95 71 se lo repito 99 02 95 71 es decir usted tiene una pacientita un familiar que pasa muy enojada también hay algo que no anda bien ahí verdad podría ser una reacción a un proceso depresivo que estás viviendo bueno vamos a hablar de nuestros pacientes diabéticos en general el paciente diabético por ende ya hay ciertos momentos donde hay irritabilidad donde dice se le subió al azúcar difícil de llevar el carácter para entonces entonces pero son pacientes muy sensibles son gente loable noble altruista el detalle es que cuando hay momentos donde están con la irritabilidad la angustia el estrés que se les provoca estoy hablando de ese momento donde no es un trastorno donde no es un episodio sino que es propio de ese tipo de conductas dentro del mismo paciente aparte de eso que recuerda que tenemos rasgos de personalidad propio verdad no necesariamente eso nos va a determinar como un como una depresión una ansiedad un trastorno del sueño o algún trastorno de personalidad como tal porque todos tenemos rasgos rasgos que nos determinan y a esa persona es sonriente esa persona es alegre esa persona es triste esa persona no se ríe con nadie entonces ellos son características propias de la persona entonces en nuestros pacientes diabéticos como que está ese punto donde es propio la irritabilidad del paciente usted dice está arriba de la azúcar aquí no le hablo aquí ese paciente yo no le voy a decir nada porque no se puede o en casa cómo poder manejarlo ahí también es fácil para la familia cómo poder manejarlo porque imagínese todo el día estar dependiendo del estado de ánimo de una persona si anda alegre o anda molesta cómo poder la familia ayudarle para sobrellevar este proceso que quizás no sea fácil para la persona en el primer paso para el paciente que estamos adaptando ahorita es la psicoeducación cuando hablamos de psicoeducación es venir y empezar a enseñarle al familiar al paciente es venir y empezar a decirle al paciente bueno usted tiene un diagnóstico con diabetes llega a casa en caso usted le tiene que explicar qué es eso y qué está sucediendo por lo general cuando llega el paciente a la consulta con nosotros verdad en la consulta de psicología en la consulta de nutrición en la consulta del médico tratamos de darle a entender qué es diabetes porque si usted no sabe lo que tiene cómo va a poder explicar a otros lo que tiene lo que está sucediendo entonces ese es el primer paso psicoeducar verdad entonces ya uno le manda a decir al paciente al familiar leer hay que leer hay muy buena información muy buenos artículos con con tema si sabemos que ahorita estamos empezando verdad hacer más investigaciones con los pacientes diabéticos verdad y en temas de salud el tema de responsabilidad pero pero hay que hacer mucho más tenemos antes una llamada de gerardo maldonado que nos llama esta mañana buenos días gerardo adelante buenos días díganos suani doctora nosotros en la casa miramos antes de ustedes a las ocho el doctor neuropsicólogo el como se llama nolasco daniel nolasco entonces él habla mucho también sobre la depresión y los casos de ánimo de las personas ahora yo sé que los psicólogos estudian a profundidad y que yo quiero conseguir ese libro de Freud no sé dónde pero que sí lo quiero conseguir una persona en sí por ejemplo yo le podría decir mis síntomas a veces me encuentro así como no sirvo para nada he sido utilizado nadie me quiere que me esfuerzo por una cosa no me sale bien me esfuerzo por empezar una cosa no la termino y así o sea que como decir todo pesimismo todo negativismo y a la gente le ando diciendo que usted puede hacer algo que usted mejore su calidad de vida usted puede triunfar usted aprovecha su tiempo porque por qué me sucede esto a mí que para mi persona doy el consejo y no me quedo con él como se dice sí gracias gracias muchas gracias bueno que podemos decirle verdad como como poder darse autoánimo uno porque es cierto muchas veces para afuera le damos ánimo a otros y vamos adelante pero cómo hacerlo al interior cuando hablamos de un tema autoanálisis propio verdad o un autoentendimiento dinámico de nosotros mismos es como nosotros nos movemos y nos regimos en un interno y qué capacidad tenemos para organizarnos es que si estamos muy desorganizados es ahí donde se detonan esos esos episodios o esos criterios es decir el primer paso para un paciente depresivo para un paciente ansioso para un paciente que que no puede más cuando está en depresión es organizarse al paciente uno le puede decir haga esto haga aquello haga lo otro pero el primer paso es que ese paciente sepa que tiene un problema que tiene un conflicto que hay que investigar si fue genético o si fue adquirido verdad cuando hablamos si fue genético o fue pero es producto verdad de cierta componente orgánico estamos hablando de que esa persona probablemente ya nació así con depresión y que por lo general sus detonantes son de los 18 a 20 años en adelante verdad aunque ahora estamos hablando de también de la depresión infantil también porque se se están detectando pacientes depresivos en en infantes verdad que antes no se daba muy comúnmente estábamos hablando de que según el dcm4 verdad antes no se diagnosticaba depresión en niños menores de los 18 años verdad o sea o no se diagnosticaba un trastorno como tal era muy muy tabú digámoslo así ahora sí ahora sí verdad ya sabemos que tenemos una alta población según los parámetros verdad de salud para el 2020 probablemente ya vamos a tener un alto índice de personas con depresión más adelante vamos a seguir dándole respuesta gerardo para que cuáles son esos pasos primero darse cuenta o sea yo algo no anda bien conmigo que usted ya ya dijo verdad que pasa algo no anda bien conmigo porque no logro salir adelante siento ese decaimiento o ese desánimo que digo que nada me sale bien vamos a hablar de eso cuáles van a ser los pasos lo va a explicar la licenciada valdés al regreso de la pausa continúe con nosotros 22 57 17 04 para que haga sus consultas a nuestro especialista o nos mande un mensaje vía whatsapp al 99 al 90 y vamos a ver 99 0 2 95 71 99 0 2 95 71 ya regresamos qué bueno que siguen con nosotros en su programa con salud les saluda su anisair en compañía de la licenciada paola valdés psicóloga del instituto nacional del diabético estamos hablando de la depresión y especialmente en el diabético ocurre mucho porque hay una negativa a aceptar uno el diagnóstico dos en la nueva vida es un cambio de vida en alimentario en la forma de tratar los demás es un cambio total y más aún cuando se sufren consecuencias como la pérdida de repente una diabetes no bien controlada o detectada tardíamente cuando hay una pérdida de la vista cuando hay pérdida de miembros inferiores o superiores cuando hay daño renal muchas personas que de repente estaban bien y llegaron tarde se dieron cuenta que tenía una insuficiencia renal cuando hay una serie de complicaciones que lleva porque es una enfermedad sistémica afecta muchos órganos y sistemas importantes del cuerpo entonces como esta persona puede salir adelante ya algo muy importante que vamos a mencionar es acerca de los pasos para poder llevar un proceso de esto es decir no quedarnos en la depresión o hundirnos más en ella sabemos que la depresión es un proceso químico que está alterado en nuestro cerebro donde nosotros todos los sentimos decimos en el corazón pero está ocurriendo algo en nuestro cerebro donde la sustancia no están trabajando en la forma correcta o hay una carencia pero quiero invitarle a la gente que esté en casa que nos pueda llamar 22 57 17 04 es el número para que nos puedan mandar sus mensajes que podemos hacer cuáles son los pasos a seguir para ir correctamente en un tratamiento y evitar que la depresión nos lleve a condiciones muy severas para seguir indagando como ya estábamos hablando verdad de que la depresión es un proceso verdad orgánico donde no hay la suficiente producción verdad de sustancias que recorren todo nuestro cuerpo hay personas que lo llaman a es mi corazón que está muy triste o es mis mis sentimientos o alguien me hizo daño y esto me está haciendo sentir sola aislada entonces pero que porque lo llamamos episodio depresivo era lo que estábamos repitiendo constantemente y aquí vamos a empezar a responder la verdad al televidente gerardo verdad en cuestión de que si tú ya tienes un periodo prolongado estar sintiendo de que no puedes más que ya ya tú sientes que tu capacidad para afrontar esa situación no está siendo la adecuada entonces vamos a ver que ya está pasando un cambio en esa vida de esa persona entonces cuando ya tenemos que ocurrir primer paso acudir a un profesional solo se puede solo no se puede o sea si tú quieres cambiar solo no es fácil porque razón porque son tomas de decisiones y el paciente depresivo necesita saber de que todo ese pensamiento intrusivo negativo ese pensamiento de soledad de aislamiento de tristeza necesita trabajarlo por medio de un proceso de consejería muy bien tenemos una llamada del progreso maría concepción buenos días la escuchamos sí buenos días sí díganle piense que yo tengo una no era que ella tiene diabetes pero ella todo el tiempo ha dicho no yo no tengo yo no tengo azúcar yo no tengo azúcar y siempre ella bebia fresco yo le decía no le decía no le digo yo usted si usted se siente alegre que no tiene pero no beba fresco no coma pan porque ella pues el café con pan y el fresco en la comida el fresco entonces ahora ha llegado entonces ahora ha llegado una situación que ella siempre alegre ella nunca hace tristeza ella siempre es risueña y todo pero se ha puesto bien delgadita y ahora está padeciendo y ahora está padeciendo de una una flojeje en el cuerpo un dolor que le cae de como del cuadril así que decimos nosotros la rande la pierna arriba hasta toda la pierna le duele hasta el pie y dice que es un dolor incesante que no lo aguanta fue al hospital le pusieron una inyección pero sólo fue un momento que le calma el dolor claro y es el mismo problema de la diabetes porque está delgadita claro ya está presentando una copa por la batedral valley la droga que dice que lo estuviera bien más no queda tiene su nuera'm doña maría ella tiene 44 años en el medio que tenía está muy joven está a tiempo de comenzar un tratamiento y evitar las complicaciones y ya presenta una de ellas que es la neuropatía diabética La pérdida de peso también quiere decir que está teniendo hiperglicemia. Porque no está teniendo un control, ¿verdad? Y aparte que está en una etapa inicial de negación. Aunque, ¿hace cuánto, doña María, tiene ese diagnóstico ella de diabetes? Ay, a día. Ya tiene como unos tres años. Sí, entonces... Ella dice, no, si es que yo no tengo nadie, pero en el hospital le dijeron que ella tenía esa enfermedad, ese mal, y que estaba a tiempo, porque todavía ella era bien gorda, bien... Pero salió con eso desde que tuvo una niña. Pues la niña ya tiene cinco años y salió con diabetes en ese momento que le hicieron el examen. Entonces dijo ella, no, yo no tengo diabetes. Sí. Y ella bien rosada, siempre bien bonita su color. Pero... Sí, hay que motivarla para que ella vaya a una nueva evaluación y comience su tratamiento cuanto antes. Porque está teniendo complicaciones ya bastante delicadas, como la neuropatía diabética. La pérdida de peso, el hecho de que... Mira, María, lo primero que usted tiene que hacer es tratar de hacer un proceso de convencimiento para su nuera, ¿verdad? El primer paso es que vaya a un médico que no solo se quede con la inyección que le pusieron en el momento para mejorar el dolor o controlar el dolor. Porque eso, pues, cuando hablamos de dolores ya dentro del paciente diabético, ya tenemos que tener un seguimiento de ese paciente. Ella tiene que entender que es un paciente diabético, pero que se puede controlar, ¿verdad? Es un paciente donde tiene que seguir el tratamiento, donde necesita un proceso de consejería también, ¿verdad? Porque está dándome a entender que ya está teniendo estado de ánimo, ¿verdad? En declive. Es decir, cuando no acepta a esa persona que tiene un diagnóstico, entonces me está diciendo de que no va a querer seguir el proceso. Muchas de las personas a veces tienen mucha fe en Dios y se aferran a Dios y dicen, ah, no, Dios me va a curar. Y Dios también permite la parte del tratamiento médico para que hagamos un proceso de control, ¿verdad? Entonces, desde ese punto, quiero explicarte, María, de que lo más importante es que hagas que tu nuera vaya a un médico, ¿verdad? En Cortés, ¿verdad? En San Pedro, en Vía Nueva, en Choloma, están distintos proyectos también, ¿verdad? Instituciones que pueden trabajar con ella. Y está muy joven. Está muy joven. Está tiempo para prevenir cualquier otra complicación, evitarlo. Eso es lo más importante. Le seguimos invitando para que nos llame a 2257-1704 y 9902-9571 para sus mensajes. Bien, hablando de este proceso de la depresión, es decir, muchas personas afortunadamente no lo llegan a pasar. No lo llega, pero en la mayoría sí ocurre. En el porcentaje de un paciente que llegue a la consulta, ¿verdad? Se muestran criterios, digamos, hay criterios de tristeza, soledad, aislamiento, pero son los primeros meses en algunas personas. En otras personas es como negación total. O sea, no, 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 yo no tengo, no, no se puede. Y entonces es cuando ya nosotros hacemos un proceso de acompañamiento. Entonces el primer paso de un paciente para retomar, ¿verdad? Pasos para trabajar con un paciente con depresión, con ansiedad, con trastornos del sueño, con trastornos alimentarios. Es un proceso de acompañamiento trabajado multidisciplinariamente con el personal médico, el personal de nutrición. ¿Por qué razón? Porque cada uno de ellos hace una función. Entonces estamos hablando de que hacemos el proceso de acompañamiento y seguimiento. Donde nosotros le planteamos a la persona o al paciente que el primero hay que organizarse. Organizar sus ideas. ¿Qué piensa hacer con la enfermedad? ¿Cómo la piensa aceptar? ¿Qué estoy haciendo para mejorar o para controlar ese proceso? Entonces esos son los primeros pasos cuando estamos hablando de nuestros pacientes. Y esa parte es muy importante porque a veces siento que ha quedado como un poco en el tratamiento a nivel nacional y mundial, podría atreverme a decirlo. ¿Qué ha quedado como de lado? Ese acompañamiento psicológico. Se le dice al paciente, usted es diabético, va a comenzar con esta metformina o equilleo medicamento. O bueno, vamos con la insulina. Pero no hay ese acompañamiento de decirle por qué e irlo direccionando. Y vamos a hablar un poco de esto, seguir abundando más en el tema. Al regreso de la pausa, hacemos una breve pausa. Pero siga con nosotros. Llámenos al 2257-1704. O mándenos un mensaje al 99-02-95-71. Ya revisamos. Tenemos buenas noticias. Ahora en Da Vivienda, el buen remesador se hace ganador. Por cada remesa de 100 dólares o más que usted reciba, acumule un sticker y llene la cartilla. Canjéelos por Pidex, planchas, vaquillas o freideras. Entre más sticker acumule, mejores premios podrá recibir. Así que no olvide, visite las agentes a nivel nacional de Da Vivienda. En Da Vivienda, el buen remesador se hace ganador. Qué bueno que siguen con nosotros en su programa Con Salud. Hablando de la depresión, especialmente en el paciente diabético. No está aislado. Y muchas personas, si no se lo experimentan al principio, durante o en el proceso. Llegan esos pensamientos donde dicen, bueno, yo ya no sirvo para nada. Claro, se disminuyen algunas habilidades que se tenían antes, de repente por una diabetes no bien tratada, ¿verdad? Por un tratamiento que no ha resultado, por descuidos, por muchas razones. Pero hay una parte muy importante que hay que tratarla, que es cuando se pierde una extremidad. O ambas, ¿verdad? Personas que lamentablemente tienen que ser amputadas porque llegan en cuadros muy delicados. Un uñero no bien tratado, un clavo que se introdujo, una herida. Cualquiera de estas cosas por una mala circulación, por tantos daños. Le llevan a una persona de repente a una amputación. ¿Cómo poder sobrellevar este proceso tan difícil, licenciada? Lic, estamos hablando de todo, todo en general, los pasos, cuando decimos un paciente tiene un diagnóstico diabético. Sí. Inicial, ¿verdad? Estamos iniciando que empieza a ser prediabético, luego diabético y luego obtiene más complicaciones, ¿verdad? Deteriores en algún aspecto o parte de su organismo, amputación, ¿verdad? Que sería una actividad ya más severa dentro del mismo paciente, ¿verdad? Y todo esto que se manifiesta va generando en el paciente, ¿verdad? Desde el primer momento que tiene que empezar con su tratamiento con fármacos, tiene que empezar su tratamiento con dieta, tiene que empezar su tratamiento con el psicólogo, el hecho de estarse haciendo exámenes periódicamente, estar yendo a consulta mensualmente, ¿verdad? El hecho de estar, la dentadura, ¿verdad? Y las irritabilidades que sienten. Y ellos se van sintiendo como incapacitados de. Y la diabetes, si tú sabes controlar todos estos factores que te he mencionado antes y sabes llevarlo, puedes tener grandes periodos, ¿verdad? De vida, puedes tener una vida tranquila, una vida cómoda, ¿verdad? Cuando hablamos de un paciente, bueno, estábamos viendo a María, que la nuera inició con una diabetes gestacional, ¿verdad? Si es así como se percibió lo que nos comentaba y de repente ella no se cuidó o se ha descuidado, pero todavía está joven para poder, ¿verdad? Hacer un proceso completo de tratamiento, control, ¿verdad? Sin caer, ¿verdad? El proceso de amputación. Sí, muy bien. Paola, nos hacen una consulta vía WhatsApp en 9902 9571. 9902 9571 es el número. Pero, buenos días, tienes psicólogos del instituto y ¿cómo puedo hacer para llevar a un paciente? Muy bien. Cuando estamos hablando del psicólogo en el instituto, estamos permanente. Hay un horario desde las 6 de la mañana a 1 de la tarde, desde la 1 a 4 de la tarde, ¿verdad? Este, habemos dos personas trabajando dentro del instituto. El doctor Gómez, que es el director, ha tenido a bien, ¿verdad? Aperturar esta área de salud mental para trabajar con el paciente. Porque sabemos que si el paciente tiene un estado de ánimo adecuado o tiene un proceso de seguimiento, que de repente a veces en la consulta el médico tiene varios pacientes. Entonces, el paciente siempre va donde el médico va a hablar, aparte de su enfermedad, va a hablar de sus problemas, de lo que sucede. Entonces, no hay como darle un tiempo al paciente. Entonces, el instituto ya tiene, ¿verdad?, con su área de psicología, tiene su área de fisioterapia o terapia, tiene microbiología, odontología, medicina, oftalmología. Hay una amplia gama de especialidades dentro del instituto. Para que ese paciente llegue, solo tiene que ir, ¿verdad?, referido por su médico y tiene que llevar su identificación, ¿verdad?, y tiene que tener la necesidad de necesitar ayuda. Y se le puede atender. Igual ya tiene mi número de teléfono si quieren ir a consulta conmigo, ¿verdad?, también. A ver si lo mencionamos, por favor. 98 44 14 42, ¿verdad?, ese es mi número de teléfono para que puedan asistir a consulta al Instituto del Diabético. Si son nuestros pacientes, ¿verdad?, solo tienen que ser referidos o de repente, ¿verdad?, abordar, porque hay que saber qué es lo que está sucediendo también con el paciente, ¿verdad? Entonces, tenemos grupos de apoyo y nadie te escucha, ¿verdad?, que iniciamos los lunes de 1 a 2 de la tarde, ¿verdad?, en donde hacemos una serie de testimoniales, hacemos técnicas de relajación, ¿verdad?, incluyendo también una oración, ¿verdad?, ¿por qué no decirlo?, porque hay pacientes familia, o sea, está integrado multidisciplinariamente, ¿verdad?, por familia, familiares, van familiares, va el paciente, ¿verdad? Y ese es el trabajo que tenemos, los talleres, seminarios, charlas que se pueden dar, ¿verdad?, en la mañana se dan charlas, se da motivacionales también para el paciente, entonces, en eso estamos trabajando para el INADI, así que ahí tiene, ¿verdad?, ya... Y no hay costo alguno, esto es, lo cubre el Estado, ¿verdad?, es un programa, un proyecto y es una institución que cubre el Estado todo y todos los beneficios y la asistencia multidisciplinaria que hay, ¿verdad?, de todos los médicos, es gratuita para quien lo necesite. Dicen que repita, por favor, el número, licenciada, y tenemos una llamada también, espera que la vamos a recibir, repetimos el número antes de la llamada. 9844-1442, ¿verdad?, ese es mi número, está disponible, he tenido bien que todas las personas necesitan ser escuchadas y para ser escuchadas solo tienes que tener fuerza de voluntad y llegar, preguntar, buscar, esas son las primeras cosas que tenemos que hacer, no quedarnos encerrados en casa, si usted es familiar y tiene un paciente con alguna enfermedad, no solo en el Instituto del Diabético hay psicólogos, los hay en Ciudad Mujer, los hay en el Hospital Escuela, los hay en el San Felipe, hay psico-oncología, hay para pacientes con cáncer, o sea, hay psicólogos. Hay formas de encontrar ayuda, pero hay que buscarlas. Hay formas, pero hay que buscarlas. Tenemos una llamada, muy buenos días, le escucha a la licenciada Valdez, adelante. Buen día, buen día, mamita. Aló, buen día. Sí, díganos. Sí, yo quería hacerle una consulta a la licenciada. ¿Es normal esos cambios de humor en el paciente de diabetes? Sí, claro que sí. ¿Cuál es su nombre? Estela. Estela, mira, es normal que tú sientas o algún familiar tuyo sienta irritabilidad a veces, o sienta de repente tristeza, lo que es ya anormal, es que ese tiempo de tristeza, de aislamiento, de irritabilidad, dure mayor a los seis meses de lo esperado, ¿verdad? Entonces, cuéntame, ¿tú tienes diabetes? No, no, yo, mi esposa, pero el problema es que se agoniza en ocasiones, en ocasiones es demasiado, ¿cómo le voy a decir?, insoportable a veces. Sí. Y entonces, él no se cuida, no lleva fiesta, y a veces me desespera en ese sentido porque él come carbohidratos en la mañana, en el día, por la tarde, y cuando ya le duele los pies, entonces sí, viene él y se preocupa cuando ya ve que los pies le duelen. Yo, aunque esté cansada por las noches, yo le reviso sus pies para que no tenga ninguna lesión, pero él no se cuida y entonces eso me pone un poquito más excitada. Claro, es una caminata cuesta arriba, de repente, y sola, ¿verdad?, le toca a ella. En un matrimonio, ese es otro tema, ¿verdad?, que un día lo vamos a tratar, Lick. En el matrimonio es bien complejo el hecho de que uno de la pareja o el cónyuge tenga un diagnóstico, ¿verdad?, y el declive que es el hecho del estado de ánimo que tiende a tener irritabilidad y enojo, porque el paciente siente enojo, el enojo de decir, pucha, no me he cuidado, o no tengo nada, y no tengo nada, y se cierra en esa negación, y desde ahí parte que necesitamos un proceso donde debe de aprender a entender lo que está sucediendo, ¿verdad, Estela? El paciente diabético tiene constantes periodos de irritabilidad, de aislamiento, de enojo, a veces se desquita con su familiar o se desquita con algo, ¿verdad?, y no es lo normal hacerlo ya mayor al tiempo del diagnóstico que le dio el médico. ¿Por qué razón? Porque ya para seis, siete meses ya ese paciente debe entender que tiene un diagnóstico clínico, ¿verdad?, y que él tiene que poder sobrellevarlo, poder controlarlo. Entonces, lo que pasa es que era un tabú, ¿verdad?, para el paciente buscar ayuda. No es fácil, no es fácil, Estela, pero hay que hacer la lucha con su esposo, hacerle conciencia de las complicaciones que él va a tener. En ese momento, afortunadamente, se siente bien, de repente podrá tener alguna molestia, no ha tenido complicaciones tan severas, pero hay que hacerle conciencia, ¿verdad? Es importante también que se modifique en la casa la alimentación, no solamente para él, también para toda la familia, porque todos podrían estar en riesgo si se están alimentando mal. Hay que evitar, si usted es la que cocina en casita, pues hay que ir comprando más verduras, evitando harinas, ese tipo de cosas, porque altos niveles de azúcar en sangre lo llevan también a esa irritabilidad en su carácter. Vamos a hacer una breve pausa, en un momento regresamos, así que continúe con nosotros. Ya le podemos dar el número de la licenciada que varias personas nos lo están pidiendo a través del WhatsApp. Muy bien, seguimos en su programa con salud. Nos han pedido el número de la licenciada Valdez, vamos a decirlo aquí, 98441442. Repito, 98441442, para que usted pueda hacer su consulta con ella, no hay ningún problema. Estamos en la parte final, ¿qué recomendaciones podemos darle a la gente que está viviendo esta situación de la depresión, sea la persona que lo experimenta o los familiares que viven con una persona depresiva y diabética? El primer paso es buscar ayuda. Busque ayuda, busque un profesional de la salud, ¿verdad? Si usted está en una zona donde no hay profesionales de la salud, busque a alguien de confianza, busque a un padre, ¿verdad? Un pastor, busque a alguien con el que pueda hablar, ¿verdad? Este, de lo que está sucediendo. Desde el hecho de sacar eso que lleva adentro, ¿verdad? Hacia otra persona preparada para escuchar, ¿verdad? Es un primer paso. Si es un paciente diabético, un paciente que tiene cáncer, un paciente que tenga un tipo de enfermedad ya con un diagnóstico, haga ese proceso de tratamiento, no lo deje, continúe. A veces van a haber periodos de dificultades, pero esos periodos de dificultades solo le están enseñando que también puede ir haciéndolo bien, ¿verdad? No es fácil al inicio, de repente van a haber altos, de repente van a haber bajos, pero lo que no es negociable es que usted rompa su proceso de tratamiento, ya sea con el tratamiento de alguna enfermedad física o una enfermedad mental, ¿verdad? No siempre la gente cree que el psicólogo, ¿verdad? O el psiquiatra tenemos la capacidad, ¿verdad? De ayudarle, pero nosotros lo que hacemos es acompañar al paciente, es acompañamiento, es psicoeducación, es consejería, ¿verdad? No tenemos, ¿verdad? El deseo de no ayudarle, de hecho, estudiamos para poderles apoyar en lo que nosotros, ¿verdad? Y ustedes nos permitan hacerlo. Les recomiendo buscar ayuda, que siempre será el primer paso, tanto para la familia como para el paciente. No deje que otros le digan, está loco, no deje que otros le digan, esa enfermedad se va a morir con ella. No, hay que buscar, ¿verdad? El equilibrio de las enfermedades también. Ni se automedique. Esa parte es muy importante. O no nos descuidemos, de repente estamos bien controladitos con el azúcar, entonces, bueno, me puedo comer aquella cosita que me gustaba tanto. No hay que descuidarse. Esa parte es importante también, que muchas veces el paciente cree que se acabó la parte gastronómica, ya no volvió a probar aquellos frijolitos que le gustaban, o la tortillita. Lo que pasa es que todo hay que disminuirlo en cantidad. Sí. Sí, eso es muy importante. Licenciada, ya viene nuestro mes, ¿verdad? Ah, en noviembre. Es ahorita en noviembre, el mes de nuestros pacientes diabéticos. Están invitados a seguirnos en nuestra página de redes sociales. Están invitados a hacernos preguntas, ¿verdad? Hay un personal ahí, ¿verdad? Encargado de estar al pendiente de la población y lo que quiera saber de nuestra institución, ¿verdad? Las puertas están abiertas. Entonces, búsquennos. Tienen un espacio. Lo que necesitan es llegar. Eso es muy importante. Muchísimas gracias, Paola. Gracias. Que tenga un excelente día. Igualmente. Que tenga un excelente día. Toda la gente que nos ha sintonizado esta mañana, pues le deseamos un excelente día también. No hay que tener miedo. Tenemos todos estos síntomas que se presentan. De repente mucha sed, pérdida de peso, mucha frecuencia para ir al baño a orinar, apetito insaciable. ¿Vale? Vayamos. Hagámonos un examen. Vayamos con un médico general para que nos oriente de qué manera podemos llegar a esto. Si somos prediabéticos, podemos revertir esto. Esto es muy importante. Y si somos diabéticos, podemos evitar todas las complicaciones. Diabetes no significa muerte si nos cuidamos nosotros mismos. Gracias por estar con nosotros. Los esperamos siempre de lunes a viernes a las 9 de la mañana por a las 10 de la mañana por su Yapa Medios. Hasta pronto.